De la Atlántida, Ministerio Internacional, La Cosecha. Tendremos el privilegio este 6 de mayo de estar con ustedes en un tiempo glorioso, en un tiempo maravilloso. Te saluda el salvista Joel Alfaro, juntamente con mi esposa, Ruth de Alfaro. Dios nos concede este enorme privilegio, enorme placer de estar con ustedes. Y recuerda, es Dios diciéndote, déjame trabajar a favor de tu matrimonio. Es Dios quien quiere tener un matrimonio estable en tu vida, en tu casa. Así que recuerda, este 6 de mayo a las 6.30 de la tarde, el Ministerio Internacional, La Cosecha. Esperamos verte allí. Será un tiempo súper especial de transformación, de reconciliación entre los matrimonios. Será un tiempo donde Dios estará renovando nuestra relación matrimonial. No te pierdas este hermoso tiempo. Te esperamos. Esperamos verte ahí. Saludos, un abrazo.